Nosotros estamos en la aldea de Ciudad y aquí estamos muy difíciles. Y todos los sectores que están acá son los que están a la sala. En la cuesta, en la ciudad pueden ir a lo que quieras, Puedes ir a todos los sectores, puedes ir a tus juegos, a las computadoras, a muchas cosas más allá. Cuando vas entrando hay una sala de computadoras y hay un lugar todo. Y pues no sé, porque aquí ya no sé qué decir. Y pues ya, y pues no, y pues sí, no, y ya no, y ya no. Y pues qué, 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 qué adivinadas.